Hola. Hola, ¿cómo están? Wow, estos se pasaron de otro sitio, ¿no? Sí. Mira, qué lindo. Qué hermoso. Qué espectacular esta creación. Pero aquí encontramos a los carpinchos. Hola, carpinchos. Hola, de lo más cerca que lo pude tener. Hola. Hola, mi papá. Ya. Y aquí tenemos camellos. Mira, los promedarios. Los promedarios. Wow. Han traído desde Egipto. Mira, han hecho una estatua de un faraón. Y las pirámides. Wow. Ah, ahí está. Mira, ¿cómo se llama? Suricata. Suricata. Wow. Hola, Suricata. Mira. Mira. Mira, aquí duermen como bolitas. Sí, como bolitas duermen. De la era del hielo. Mira, el suricato. ¿Esto es un máximo tamaño? Sí. Ah, tú eres, ¿no? Pues el instante. Mira, aquí. Ya. Ah, tú eres. 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 Ah, tú eres.